Ronaldinho no cambiará su estilo de vida, aunque se mencione que es fiestero. ¿Qué le gusta a la parranda? El brasileño no lo pensó dos veces cuando se le presentó la oportunidad de ser contratado en México. Y bueno, me falta ganar algo en México, entonces he venido aquí para esto y voy a pelear para ayudar a mi equipo a conquistar algo. Y no pierde el humor, pese a las preguntas punzantes que llevan Jiribilla, no solo tenía ofertas para jugar en México. He tenido posibilidades de equipos de casi toda parte del mundo y como he explicado antes, por la conversación que ha tenido mi hermano con el presidente, con todo el grupo, me conquistó y bueno, siempre he tenido ganas de vivir aquí, por eso estoy viniendo para continuar mi historia en México. Y al Querétaro ya se le tiene que nombrar como un gallo de pelea. El equipo está pensado para cosas grandes, es un plantel que por alguna razón lo siguen asociando con temas de descenso, pero si ven la tabla porcentual estamos ubicados muy bien, estamos en el décimo lugar, no tenemos problemas.